Hoy nos acompaña en Culturichat el productor ejecutivo de Bambú Producciones, Ramón Cambos. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. A algunos igual no les suena tu cara, pero sí, seguro, las series que has producido como Velvet, Las chicas del cable o Fariña. Pero hoy te tenemos aquí para presentar tu libro, El orfebre, tu novela. Es una novela de aventuras, un amor platónico hacia rasgos geniales. ¿Qué se cuenta en ella? Pues es la historia de un joven orfebre que en la Barcelona de finales del siglo XIX, por amor a una chica, porque se enamora de una chica de la hija de un noble, que ofrece la mano de esta chica a cambio de a quien le lleve el mayor diamante que puedan encontrar, decide emprender un viaje alrededor del mundo para poder encontrar ese diamante con el que conseguir la mano de Isabel, su amada. Ese viaje es un proceso de aprendizaje para el protagonista. ¿También aprende el lector? Sí, es un proceso de aprendizaje para el protagonista y el lector va a aprender las enseñanzas que el padre del orfebre le ha ido dando a lo largo de su vida y que él va recordando en su viaje. Son enseñanzas de profesión, pero son enseñanzas de vida también. Y yo creo que va a aprender mucho sobre el mundo de las gemas, el mundo de la orfebrería y sobre un país que para mí era muy desconocido, que era Sudáfrica y su historia en el siglo XIX. El orfebre nace a partir de un documento que te llegó. ¿Cómo cayó en tus manos ese documento? Pues me llega, en realidad, una librería de viejo. A mí me encanta ir a las librerías, pasear, paseo horas y horas por librerías y librerías de viejo y en un cajón encontré un manual de diamantista, que es un manual sobre cómo se tallan los diamantes y las diferentes tallas que hay, muy, muy detallado. Me llamó mucho la atención porque había sido publicado en 1844 en Barcelona y me parecía que era algo muy especializado para esa época. Me puse a documentarme sobre Barcelona a finales del siglo XIX, mediados finales, y encontré que había una gran cantidad de orfebres y plateros en Barcelona en aquella época y buscando, no sabía todavía para qué iba a dedicar la historia, pero buscando más documentación, acabé encontrando una historia que me fascinó, que es que en el centro de Sudáfrica, a finales del siglo XIX, encuentran al pie de una montaña, un jovencito, Erasmus Stephanos Jacobs, un joven boer, encuentra un diamante que él no sabe que es un diamante, encuentra una piedra blanca. Él la ve y se queda fascinado con esa piedra blanca y piensa en regalársela a sus hermanas. Cuando llega a su casa y se la regala a sus hermanas, hay un vecino allí que sí que sabe lo que es un diamante y le pregunta si le dan la piedra. Se la dan y resulta que esa piedra es el mayor diamante conocido hasta la época, en ese momento, llamado la estrella de Sudáfrica. Se corre la voz por todo el mundo de que ha aparecido el mayor diamante en Sudáfrica, en el centro de Sudáfrica, y miles de mineros de todos los lugares del mundo se trasladan allí, deshacen la montaña, la convierte en un gran agujero de 240 metros de profundidad y nunca se vuelve a hablar de esa montaña, nunca más, y sí de las minas de Kimberley, que son unas minas míticas ahora mismo en Sudáfrica. La idea inicial yo creo que era llevar la serie a televisión. ¿Qué te hizo cambiar para convertirla en novela? Pues imagínate, un gollo de 240 metros de profundidad, el viaje de un joven a finales del siglo XIX, desde Barcelona, cruzando los Pirineos hasta Ámsterdam y empezando un viaje hasta Sudáfrica en un barco, el desierto del Gran Carú, que es el desierto que cruza Sudáfrica, tener que cruzarlo, ataques de aborígenes, es una gran novela de aventura, es una gran novela de crecimiento, y una historia que si se quiere llevar a la pantalla es muy muy cara. Muy complicada, ¿no? Y lo que yo no quería era tener ningún tipo de corte de producción, de que nadie me dijese esto no se puede hacer porque no hay dinero suficiente, quería tener la libertad para crear lo que yo tenía en la cabeza y trasladárselo al lector tal cual yo lo tenía en la cabeza. Durante el proceso de documentación viajaste a África, ¿cómo fue esa experiencia? Porque entiendo que con todo lo que me estás contando... Pues mira, empecé a documentarme sobre Barcelona y fue muy sencillo, encontré muchísimos libros sobre la Barcelona de finales del siglo XIX, luego me trasladé a Ámsterdam y también fue bastante sencillo encontrar documentación, pero cuando empecé a escribir sobre Sudáfrica, que era un viaje mucho más complicado, me costó muchísimo. No había libros en Europa sobre la Sudáfrica de finales del siglo XIX que yo necesitaba, llamé por teléfono a librerías de viejo y no sabían decirme qué libros eran los que tenían o si exactamente correspondían con la época que yo quería o no se fiaban de mí para enviármelos. Llamé a bibliotecas públicas y me decían que no podían poner una persona a trabajar para mí, a buscar en documentación, a hacer fotocopias para mí. Entonces de un día para otro decidí que me tenía que ir a Sudáfrica, se lo dije a mi mujer, a Teresa, y de un lunes para un lunes nos trasladamos allí, aterrizamos en Ciudad del Cabo, contraté a una señora, a Carmen, una señora que lleva 30 años viviendo entre Johannesburgo y Ciudad del Cabo, es una historiadora que conoce perfectamente la época además que yo necesitaba, y yo le di una guía y Carmen me decía, bueno, pues tu orfebre habría comido aquí, tu orfebre habría dormido aquí, tu orfebre habría viajado de esta manera. Qué interesante además. Me llevó a lugares maravillosos, la casa de la gente de Malasia, al Cerro de las Señales, a la Montaña de la Mesa, que es la montaña que está sobre Ciudad del Cabo, y de allí nos trasladamos a Kimberley, y estuvimos otra semana en Kimberley, que es una ciudad de donde salieron miles de kilos de diamantes, y que ahora mismo es una ciudad completamente deprimida, es una ciudad en la que no han dejado nada, es una ciudad esquilmada, y para que te hagas una idea de la diferencia entre Ciudad del Cabo y Kimberley, Ciudad del Cabo es una ciudad completamente occidental, en la que tú puedes salir a la calle, cenar por ahí, ir en taxi, en Uber, y andar por la calle solo, en Kimberley no, en Kimberley tienes que ir acompañado de alguien siempre, que te hace una especie de guardaespaldas, son guías y conductores, pero no te dejan salir a la calle con la tranquilidad de, oye, no va a pasar nada, allí tienes miedo de que pase algo. Te has documentado, has viajado, has escrito, además produciendo series a nivel nacional e internacional, ¿cómo se consigue todo eso? ¿Por qué eso? Tanta cosa. Durmiendo poco, no teniendo muchas redes sociales, las abro y las cierro a medida que tengo volumen de trabajo, y luego quitándole horas a las vacaciones, intentando en todo momento dedicarle el máximo tiempo posible a la creación. También es cierto que cuanto más grande eres, más equipo tienes, entonces cuando tienes que hacer una serie tú solo, tienes que levantar tu impulso, y nosotros con Gran Reserva yo tuve que ir a estar en el campo de batalla y estar allí con mi equipo, y ahora ya que somos un poquito más grandes, pues tenemos equipos muy, muy grandes que levantan las series que a nosotros se nos ocurren. Además de la promoción del libro en Valencia, aquí en Valencia sabes que ahora se habla mucho del caso al case, el documental que habéis producido vosotros, ¿cómo nace producir ese documental y cómo llega a Netflix? Pues acabábamos de producir el caso Asunta y acababa de estrenarse en Antena 3, y de Antena 3 había pasado a Netflix, justo al mismo tiempo en el que yo había estrenado a las chicas del cable. El equipo de Netflix estaba muy contento con el resultado de las chicas del cable, y ellos saben que una de mis grandes pasiones es el periodismo, y me preguntaron en una cena cuál sería el caso que para mí habría que tratar en España, y yo les dije que para mí, por el impacto que había producido en mi vida y en la vida de todos los españoles, yo creo, el caso del caser era clave. Nos pusimos a trabajar en el proyecto con Netflix, y yo lo que les planteé es que lo que primero quería hacer era hablar con las familias, contactar con ellas a través de mi equipo, y pactar con las familias cuáles iban a ser las líneas del documental. Claro, porque es un caso muy peliagudo. Muy, muy complicado, es un caso en el que se ha hecho mucho daño a mucha gente, se ha tratado muy mal, muchas veces, y yo lo que no quería es que algo así se hiciese desde bambú. Hay unas líneas rojas que hay marcadas en bambú y que no se pueden traspasar. Mira, yo siempre le digo a mi equipo que yo tengo dos hijas de ocho años, y quiero que mis hijas cuando tengan 18 años y me pregunten por qué hemos hecho algo, quiero poder responderles con sinceridad y con la cabeza bien alta, y decir, mira, esto se hizo por esta razón. En el caso del caser, lo primero que hicimos fue contactar con las tres familias, y les planteamos las claves que iba a tener el documental, dos principalmente para mí. No va a haber actores, no va a haber nadie que represente a las niñas, nadie debe representar a esas tres niñas, y no se van a ver fotografías ni imágenes de los cadáveres de las niñas. En la medida de lo posible, sé que es muy difícil no hacer daño, porque es un caso que además está muy vivo, un caso que ha hecho daño no solo a las familias, sino a los amigos, a la población. Es difícil no hacer daño, pero creo que dentro de las posibilidades que tenemos se puede hacer con la delicadeza suficiente como para que la gente sienta que se ha hecho con respeto, y me parece que es importante. ¿Y si participan las familias en este documental? Participan las familias, algunas en imagen y otras han participado trasladándonos su aprobación, y todas ellas saben, están al tanto de lo que estamos haciendo, de cuándo va a ser el estreno, les hemos mantenido al tanto de todos nuestros pasos. Es que hacer esto sin la aprobación de las familias es un gran error, sería un gran error. Me decías tú que fue un boom mediático, los que vivimos en aquella época, que el caso de cerca fue muy duro. Ha sido difícil documentar toda aquella información, porque trata cómo se trató el tema, ¿no? En realidad el documental lo que hace son tres líneas de narración. Una primera línea es la criminal, un caso criminal como fue. La segunda línea es sociológica, es Valencia y España en el año 92. Es una España que viene de una dictadura, ha nacido una democracia, llevamos muy pocos años en realidad de democracia y miramos al futuro con toda la ilusión. Acaba de ser las Olimpiadas, es la Expo, acaban de llegar las cadenas privadas y en un momento de optimismo absoluto desaparecen tres niñas y nadie sabe dónde están. Y toda España se une para buscarlas. Y ahí es donde entra la tercera línea, que es la línea de los medios de comunicación, de cómo los medios de comunicación trataron el caso, cómo se llegó a ese tratamiento del caso, porque tiene unas razones y las consecuencias que tuvo a lo largo del tiempo. Todo esto teñido por la violencia de género y por todo lo que sabemos a día de hoy sobre la violencia de género. ¿Hemos aprendido algo de aquel tratamiento informativo? ¿Hoy se podría repetir aquel tratamiento informativo? ¿Tú qué crees? Yo creo que no, que imposible, pero... Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que desgraciadamente no es que se pueda, es que se repite. Con los avances en la conciencia que tenemos la gente de los medios. Yo creo que se repite continuamente, desgraciadamente, se repite continuamente, solo que se repite de otras maneras. Pero si nos venimos ahora y pensamos que a un niño que se cayó a un pozo lo estuvieron tratando en directo en todas las cadenas, incluso con pantallitas pequeñas en la parte de abajo de la cadena, minuto tras minuto, para hacernos creer al resto de España que ese niño tenía que estar vivo, y porque eso, al final, era que daba más audiencia y se hacían directos a un metro de Yulen. O el niño Gabriel, o que se emite su entierro en directo en las cadenas, Marta del Castillo, Diana Kerr, una chica que tuvo la desgracia de cruzarse con un asesino, un vil asesino, y a la que se le juzgó en los medios de comunicación, si era buena hija, si era mala hija, si sus padres eran buenos padres o malos padres, cuando su único castigo era llegar a casa de noche y que un desgraciado la metió en un maletero y se la llevó. Creo que tenemos que aprender todavía mucho y no hemos aprendido demasiado. Los Crímenes de Alcáceres, el caso Alcáceres se estrena el 14 de junio, pero en Bambú seguís trabajando nuevos proyectos. ¿Qué proyectos hay ahora? ¿Estáis trabajando en ellos? Pues mira, estamos trabajando, que más profundamente ahora mismo, salvo el estreno de Altamar y de Instinto ahora mismo en Netflix y Movistar, para nosotros la serie en la que estamos trabajando que es más clave es la historia de Pablo Ibar, en El corredor de la muerte, el nuevo libro de Nacho Carretero, que se estrenará en septiembre y es una historia en cuatro capítulos, esta sí es ficción, no es documental, y en ella intentamos contar lo sucedido a lo largo de estos 26 años en la vida de este hombre que lleva más años en la cárcel que fuera de la cárcel y que yo no sé si es culpable o inocente, lo que sé es que con las pruebas que tienen no tienen las pruebas necesarias para meterlo en la cárcel y mucho menos para condenarlo a muerte. Afortunadamente ahora lo han condenado a cadena perpetua, es como un poco irónico decir que alguien afortunadamente lo ha condenado a cadena perpetua, pero en ese sistema afortunadamente es eso, y es una serie de ficción, pero que habla de un caso real en el cual denunciamos el racismo que hay hacia los hispanos en Estados Unidos. Los hispanos somos ciudadanos de cuarta, hay una primera línea que son los americanos, hay una segunda línea que son los negros, hay una tercera línea y una cuarta línea debajo, que somos nosotros los hispanos, porque los españoles para ellos también somos hispanos. Pues muy interesante seguro Ramón, muchas gracias por acompañarnos y muchos éxitos con el Olfebe con los nuevos proyectos de Bambú. Muchísimas gracias.